Solía frecuentar el bar Magumba. Era un antro siniestro. La pocilga más sucia de los muelles. Poblada por los peores desertores y desalmados de Bombay y Calcuta. Mucho peor que Detroit. En ese lugar privaba un ambiente realmente horrible. Nadie entraba allí si no sabía usar los puños. Prácticamente todas las noches había una sacapela. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ah!